Dicen que no hay placer culinario que se compare a lo artesanal. Por esa razón visitamos a Doña Nuria, quien con mucho amor realiza exquisitos postres que son muy reconocidos en el municipio de Guazapa. Elaboró un delicioso budín con sus manos y su conocimiento. Empezamos quizás con unos 20 años, empecé haciendo 10, 15, y ahora ya hago más. Y ya tengo bastante clientela, gracias a Dios, y se me hace bastante. Todo se hace con una gran fe en Dios y hay que seguir adelante. Uno quiere hacer algo, hay que hacerlo con la fe en que uno lo va a vender. Pero ella asegura que el toque de estos postres está en el horno artesanal, en el que ha llegado a hornear hasta 40 budines a la vez. Le da otro sabor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le diferencia? Pues porque está hecho de barro y se enciende con la leña. Ah, y eso es más sabor. Buen sabor. Su sobrina, quien también la ayuda cuando lo necesita, reconoce el trabajo de su tía. ¿Y cuál será el toque que hace diferente el pan que hace? Pues los materiales que ella le echa y todo, el pan, la leche, canela, el flan, el azúcar, los guineos. Y de igual forma, la familia. Porque lo hacen en horno de barro. Y en horno de barro cualquiera lo hace. No hay en todos lados. El resultado final de este delicioso postre lleva aproximadamente 30 minutos y es una tradición que lleva 30 años y se niega a desaparecer. Con imágenes de Walter Rivera, Alejandra Arevalo, Noticias 4 Visión.